La Administración de Gavino Cue Montiagudo entregó 19.800 concesiones de transporte público durante los seis años de su gestión, 8.000 más de las que en su momento fueron reportadas, confirmó el actual Secretario de Vialidad y Transporte, Francisco Javier García López. En la actualidad, agregó el funcionario, Sevitra realiza un seguimiento especial a los últimos 3.500 permisos expedidos por el gobierno pasado, en los que han sido detectadas diversas irregularidades, que van desde la falta de documentación básica hasta la alteración de estudios de factibilidad. Hemos encontrado que existen reclamos de organizaciones, de ayuntamientos, de organizaciones sindicales, de transportistas, que no fueron incluidos en la entrega de concesiones. Hemos escuchado también que han faltado o faltaron los acuerdos propios que la propia ley marca para la expedición de estas concesiones. No te puedo dar el número exacto en este momento, pero te quiero decir que hablamos de cerca de 3.000 a 3.500 concesiones, de las cuales se está llevando una revisión más exhaustiva de las 20.000, aproximadamente 20.000 que fueron entregadas en el sexenio anterior. En los casos más graves, apuntó, el gobierno estatal comenzará un procedimiento de revocación de las concesiones y la promoción de recursos legales para que los responsables de tales anomalías sean castigados por la vía penal. Es cerca de, son 19.800 y tantas. ¿Cuánto es que la ley tiene que tener resultados más sustanciales sobre esta revisión? A fin de mes. A fin de mes yo tendré la posibilidad de decirte cuántas concesiones se dieron en el sexenio, cuántas se otorgaron los últimos meses, los últimos días, cuántas tienen observación, cuántas son en cada una de las regiones. Bueno, hay muchas que presentan la falta de documentos mínimos y otras sí tienen problemas graves, esas tendrán que seguir un procedimiento de revocación en la concesión. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.